Uno de los instrumentos más valiosos que tiene la política de redistribución de la riqueza para que los pobres o los menos poseídos tengan la oportunidad de accesar al desarrollo en el presupuesto público. Y en ese sentido, creo que lo que se consigne en ese presupuesto es importante. Pero más importante es la calidad con que se ejecute el mismo. Estamos haciendo un compromiso de nación, estamos haciendo un compromiso como guatemaltecos. Sabemos positivamente que los recursos son escasos ante las altas demandas de la sociedad. Y en ese mismo sentido, tenemos que hacer el mejor uso de estos recursos.